PODVOX La semana pasada Porque Me sacaron la vesícula Sí, es cierto Güey, te vi tan recuperado Que ya hasta se me había olvidado Es que O sea En general Trato de mantener Un estilo de vida Saludable Sí A diferencia mía A diferencia mía Tú eres sano Solo Tienes unos hábitos a lo mejor Tengo algunos excesos Con el refresco Principalmente Y la comida chatarra Bueno, creo que eso ya le bajaste ¿No? Más o menos Yo trato de bajarle Sí Trato de comer bien Sí, me consta Me consta Sí, sí Pero Tenía yo una Una canica Literal De piedra En la vesícula Entonces Pues sí Me operaron Y me la sacaron La vesícula Y Entra cuchillo Salen las tripas Entra cuchillo Salen las tripas Y mi doctor dijo que Me ve bastante bien O sea, digo Tampoco es una operación De alto riesgo Ni nada Fuera de lo común Pasan Ese tipo de operaciones Son bastante recurrentes Pero la recuperación Luego sí es un poco Tardada Pues estuve como unos Tres días Out Que sí dije No Que aprovecho para ver Muchas películas en mi casa Ahí utilicé mi suscripción Del Festival Internacional Torrentino Para adquirir Nuevos títulos Mi cuenta académica Fue bien usada Para ver muchas películas Estuve viendo mucho cine De los setentas Órale Como que Ahoritando así Viendo un chingo de cosas Que Digo, no quiere decir Que ya haya visto Todo lo de los ochentas Porque hay un montón De cosas Te asentó a ver setenta Pero de repente dije Creo que estoy ignorando Gran parte de esta década Que conozco como Lo más famoso Sí, lo más popular Lo más popular Pero hay un montón De joyas bien cabronas Que he estado viendo Que digo Qué pedo, ¿no? Sí Yo siento que es la época Todavía como más Psicodélica Y como que todavía Estaban como la más Experimental Es la más experimental Por eso me gusta Bastante también Definitivamente Ya en los ochentas Pulieron eso Y ya te entrarían Un producto Completamente marqueteable Así de Sí, es esto Que también Está chido Cada década Tiene su encanto, ¿no? Por eso nunca nos vamos A aburrir de ver Porque es como Cuando ya crees Que viste un chingo Hay un chingo más, güey Entonces Es un deporte Que nunca termina Y me fascina Entonces Esos días Que estuve así como Out Me dediqué a ver Un chingo de películas Y pues nada Estoy Tasajeado Tengo tres ombligos nuevos Pero bien Ahí voy Te ves Tú ves entero Completo Tú ves como nuevo Me veo Me siento bien, güey Sí O sea Amigos Es que después de los 30 Si el sello de garantía Del cuerpo humano Vale pito, güey Sí, sí, sí Entonces Ya Te agachas y ya Te puedes levantar, güey La comida te cae pesada Exacto Ya hay que tener Nuevos cuidados Porque ya pesan Sí, 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 sí Entonces Feliz de estar de vuelta La neta La neta sí sentía raro Ver que salían episodios Y así Y yo no estar Entonces Te perdiste el de 99 palabras con Rafa Remake contra original Estuvo bastante divertido La neta Y además el Rafa Pues tipazo Se la súper sabe Sí Antes de empezar Con lo que tenemos El día de hoy Creo que Hay que mandar muchos saludos ¿No? Sí Se viene el tupa-tupa Se juntaron Se juntaron A ver Lo voy a intentar hacer Lo más rápido posible Estos son comentarios Eh De Oppenheimer Nos dijimos A ver si Un chingo de gente Escribe Aquí hay un comentario Que llamó mucho Mi atención Que es de Cristo ZH Que dice Hace poco Como operaron de la vista Estuve ciego por un día Todo el día Estuve escuchando episodios De horrorama Hacen un gran contenido Muchachos Deberían hacer un especial Sobre películas Sobre niños Contra fuerza del mal Uy Me encantan las Coming of Age Suena bien Oye Qué chido La neta es que Cuando te operan No la estás pasando bien Y que has escogido Horrorama como Tu compañía Por decirlo así Está Nos llena de felicidad Un chingo También saludos A Game GameGuard A Lili A Efraín Romero A Valery A David A David Zárate A Nadia A Eructitos A Milena A Luis A Bernie A Cris A Cristina A César A Isabel A Fer A Are Art A Adro Jiménez A Adro Jiménez Eduardo Strange Saúl Rodríguez Triniland Raquel Betty Vargas A Eructitos del Cine Emi Ramírez Daniel Agú Carlo García Ivonne Efren Gael Quique Chingos de saludos Me acordé del anuncio Del promueve de radioactivo De Agotsuki Algo así Algo así Y ahora van saludos De ese programa que hicimos Con mi compadre Rafa Saludos a Daniel Abú A Daniela Meneses Alexei Sandoval Edgar Steven Ed Ruiz David Zárate José Daniel Flores Gael Eduardo Jera Blod Juan José Gutiérrez Y a Mike Sandoval Que nos pone Suspiria del 2018 Apesta Duro Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Eso no hay falla No hay nadie Nos contradice en eso Me gusta que en los comentarios También hay gente Defendiéndola Y está chingada Está verguísima Defina lo que quieran defender Para ustedes es incluso mejor Que la de Ayento Muéranse en esa colina O sea Defiéndanla hasta las últimas consecuencias Exactamente O no También se vale cambiar de opinión Es como de Oye pues sí Tienes razón Ahora que lo pienso Suspiria del 2018 Sí está horrible Pues sí está Pero Pero bueno Pero bueno ¿De qué va el programa de hoy? Hoy tenemos Cosas Muy Bueno No Sí tienen algo en común Son de animales Son animales Son animales Pero uno es un creature feature Y otro es más una película de animación Sí Estamos hablando nada más y nada menos que de Teenage Mutant Ninja Turtles Eh Mutant Mayhem ¿No? Y Megalodón 2 Exacto The Trench Exactamente ¿Con cuál quieres arrancarte? Pues estudio que Megalodón Véngase Eh Película dirigida por el señor Ben Wheatley Que por ahí tiene Kill List Es lo que te iba a decir Hasta Yo lo descubrí hoy Que tenía Estaba preparando el programa Yo sí sabía Pero era como Wey Kill List sí es lo mejor que tiene Wey O sea Si tienen chance Vean esa película Que se llama Kill List A mí me la recomendó Mi amigo Nuestro amigo Jorge Michel Grau Es una película Brutal Brutal Y despiadada Gran, gran, gran película Y de repente Bueno Tiene Tiene su segmento En The ABC's of Dead Exactamente Este Y realmente No tiene gran cosa Pero bueno Después de ver Kill List Uno diría Ah pues aquí hay galletas ¿No? Parecería Parecería Tiene por ahí otras Que la neta yo no ubico Solo recuerdo Justo el segmento De ABC's of Dead Que también Jorge Aparece por ahí Y Kill List Y ya Me llama mucho la atención Como el contraste Entre estas películas Entre estos segmentos Pero bueno Él la dirige Y está basada En la novela The Trench De Steve Alten Me encanta que alguien Dijo Ah ¿Qué estás escribiendo? Ah mi siguiente novela ¿Y de qué trata? Tres tiburones gigantes Ah wey Del Trench Del Trench Del mismísimo Trench Y pues Obviamente está Estelarizada Por el señor Jason Statham A quien Recordamos de un chingo De películas de acción Muchísimas Unas mejores que otras Ajá Y sobre todo del cine Yo lo relaciono mucho Con el cine De Guy Ritchie ¿No? Sí Sí Creo que ahí es donde Lo empezamos a notar Y Es que ahí es chido Sí Me gustan esas películas En general no soy O sea nunca diría Que soy fan de Jason Bueno De entrada tampoco sé O sea tú lo pronunciaste Como Statham Yo lo he escuchado Como Statham Ok No tengo idea De cuál sea lo correcto Señor Don Jason Si está viendo esto Mándenos ahí un mensaje Una audionota Diciendo su nombre Por favor Sí Y Pues es que siento Que ya es como Esta nueva generación De héroes de acción Que ya no me Ya no soy tan Seguidor de esas películas Hay gente que es muy fan Sí Pero también creo que Influye un poco El hecho de que No crecimos Con ella Exacto Ya nos tocaron más Como en la adultez Entonces sí O en la adolescencia Tardilla Entonces Como que sí Están chidas Pero no conectamos O sea conectamos más Con esos como Primeros héroes de acción Sí que por ahí Chequense nuestro episodio De Schwarzenegger Tendremos por ahí Quizá en un futuro Algunos sobre Stallone Sí Estaría Estaría bueno Se aceptan recomendaciones Bruce Willis También estaría interesante Hacer uno Sí Sí Entonces Bueno Jason S Jason S Pues Ya es de otra generación De super Digo de superhéroes De superhombres De superhombres De superestrellas De acción Me acuerdo por ahí De esa película Que tiene que se llama Crank Donde tiene que Mantenerse como Todo el tiempo Generando adrenalina Porque si no su corazón Va a explotar Entonces Son jaladísimas ¿No? Pero Entonces en esta ocasión Lo vemos Por segunda vez Enfrentarse A Tiburones Exactamente En el papel de Jonas Taylor Sí siento que es el personaje Principal Sí obvio Y pues la película Sucede cinco años después Continúa la investigación Él ya como que tiene Esta chavita Que Es como que Adoptó Y Es una trama Bastante Sencilla ¿No? O sea como que Se ponen ahí A explorar Bajan Descubren el trench Algo Que es esta como Como el abismo Un abismo Pero aparte Es muy curioso Porque es como Algo impenetrable Pero Pues tienen Aparte Híjole Que desafortunado timing ¿No? Porque Justo habla de Exploraciones Subacuáticas En Submarinos De alta tecnología Carísimos De París Ajá Y hace Poco menos de Un mes Más o menos Mes y medio Dos meses Pues hubo una Noticia internacional De estas personas Que querían Ir a Visitar los restos Del Titanic Y pues No salió Como esperaban No salió Como es No salieron Ya Ya ni salieron No quería decirlo así Pues es la realidad Es la realidad Entonces Como que uno no puede evitar Pensar un poquito En como de Hace dos meses Esto acabó muy mal Sí ¿Quién sabe si habrá afectado Como al timing O si dijeron como Todavía no la saquen Ahorita Creo que les valió No sé No sé si ni siquiera Si lo hayan como Solo haber sido una O sea no van a Frenar algo así Por O sea un lanzamiento De una película Por algo así A menos que neta Si fuera Como cuando fue Yo creo que tendría que ser Más similar Yo creo que En 9-11 Que ahí hubo Bueno claro Hubo películas Que se vieron afectadas Ahí está Donnie Darko Donnie Darko Cambiaron el póster Sí Sí Un chingo de muchas cosas Eso sí fue un pedote La música Spider-Man también Exacto En Spider-Man tuvieron que Volver a filmar escenas Completas Porque pues ya no estaban Las torres Pero aquí pues no iban a cambiar El plot Nada más por Unos millonarios No hay también El hecho de que De que esté mucho más Enfocada A los megalodones Sí el tema no es No No la exploración tal cual Un pedazo de la película Si es pero no toda Después eso como que no pasa nada Grupo de expedición Baja por ahí Y se encuentra con Ajá Justo como con Otro Otras especies Con las que no estaban Tan familiarizadas Y se dan cuenta De que son varios megalodones Tienen a uno En cautiverio Ajá Que están ahí como Medio entrenando Como una suerte de delfín Así de Como un keiko Exacto Mucho más grande Mucho más grande Y que pues justo Está este dilema Como de Si la naturaleza Se puede domar o no Que tanto un animal De esa De ese tamaño Y de esa Con esos instintos Puede Puede o no ser Controlado Exacto Y pues todo el tiempo Están así como No si 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 se puede Incluso El que es como El dueño De esta Corporación Corporación Científica Dice no 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 Me hace caso a mí No yo ya la tengo Bien entrenada Y tiene como un Una especie de clicker Ahí de botoncito Que es un sonido Que según lo obedece Que en teoría El condicionamiento Es Claro Se ven los perros Etcétera ¿No? Y entonces Este grupo De exploración Decide explorar Valga la expresión Una zona Conocida como The trench En la trinchera Exactamente Donde Pues es muy desconocida Para el ser humano Tienen que emplear Tecnología De punta Súper costosa Para poder Acceder a esos A esos niveles Subacuáticos Y es ahí Donde se encuentran Que hay otra Digamos que un grupo De contrabandistas Ahí es un grupo Una organización criminal Minando recursos Sí, claro Para Se supone que hay Como materiales Muy caros Que se utilizan Obviamente en cosas Tecnológicas Entonces Tienen tal cual Una mina de Materiales Ahí increíbles ¿No? Eso también es De las cosas Que la película Critica Y pues por ahí Como que Les juegan chueco Les dicen así De güey Pues la neta Ya que ustedes Están aquí Pues nos vamos a Sí, pues porque Obviamente no quieren Que nadie sepa Que están ahí No, no Entonces pues Tienen que eliminar Todo rastro De evidencia Pero Jason Statham Dice No bajo mi guardia ¿No? Exactamente Y dice Pues me la van a pelar Y pues el resto De la película Es ver como Como salen de ahí Y como La última media hora Me encantó Eso es lo que Tenemos que hablar A ver ¿Cuáles fueron tus Bueno, o sea Ok, evidentemente Después de esto Que menciona Dengue Pues sigue el caos Porque los Los megalodones Que ahora son tres O cuatro Son cuatro Son tres que están ahí Más el que estaba Ya en el cautiverio Escapan Y pues empiezan A crear caos En la superficie Y al mismo tiempo Que tienen que lidiar Con los tiburones Pues tienen que lidiar Con esta organización Criminal ¿Qué opinión Te mereció Esta película? Pues mira Sabiendo O sea Ya había visto La uno Y ya sabes Más o menos De qué trata Desde que ves El tráiler Etcétera La publicidad Ya sabes Por dónde va Son películas Que no Incluso Ellas mismas No se toman Tan en serio Y eso está bien Porque en el universo Queremos diversidad Universo Nos gusta la diversidad Entonces yo ya Más o menos Sabía que iba a ver Hubo cosas Que me gustaron mucho Que me parecían Muy divertidas Que tienen buenas Referencias Pero también Creo que para hacer Una película De este tipo Debe ser mucho Más entretenida En toda la película Y no solo En la parte final A mi gusto En algún momento Como que dije Se llama Megalodon 2 Pero no veo Tanto Tanta acción Tanta ya sabes Eso me faltó En la primera mitad La segunda Creo que se compone Bastante bien Y si es lo que Se te promete En todo lo que Te han estado vendiendo Si la ves bajo Esta idea De que no es una película Tan en serio Que vas a apagar Un poquito el cerebro Y a ver acción Obviamente Completamente exagerada Creo que la vas a pasar bien Si no Si la tomas como una película En serio Obviamente La vas a pasar muy mal Ahí tengo un comentario Al respecto Estoy de acuerdo En que es una película Que evidentemente Es de chasca Es pura broma Es diversión O debería ser diversión Exactamente Es a lo que voy Desde la premisa Sabes que no es algo en serio Entonces Si vas buscando algo Cine de arte De autor Pues deja todo eso De algo un poco más Formal Más serio Te vas a decepcionar Pero ahí está el gran problema Para mí con esta película Si ya voy con la idea De que voy a ir con el cerebro En off Pues quiero diversión Sin parar toda la película De preferencia Quiero muchos chistes Quiero Mucha acción Mucha acción Muchos megalodones Mucho todo Mucho todo Y que se vea chingón Porque ya no hay excusas En estos tiempos Para que las El CGI que tanto aman No esté bien hecho No O sea Y me queda claro Que no iban a ser Unos tiburones Tamaño real Para hacerlos en práctica No va a pasar Entiendes por qué utilizan Esos recursos Y para el tipo de película Creo que funciona perfecto No Aquí yo no esperaba Ver algo Para nada Al contrario Entre más CGI Creo que más chingón En este tipo de películas Y uno esperaría Que con los recursos Y la calidad Del CGI Actual Que con los 139 millones De dólares Que costó Se vieran increíbles Esos tiburones ¿No? Y los quiero ver así Casi casi que en todas las escenas ¿No? Quiero así Destruyendo Matando Échenme todos los tiburones Sangre Exacto Todos los megalodones Y desafortunadamente Para mí Yo me topé con una película Que en sus tres cuartas partes Está aburrida Estoy de acuerdo Como que Siento que el hecho de que Ya no O sea no sé si las quieren hacer Como más Enfocadas a la trama Las quieren hacer más algo Que creo que no está funcionando mucho Si se quedaran más En todo lo que dices Que tiene que ser Una película de este tipo Más divertida Más acción Más CGI Más Ese tipo de cosas Creo que funcionaría Pero sí Como bien mencionas Creo que Tres cuartas partes De la película Son aburridas Cuando tendría que ser Lo menos aburrida Al mundo O sea hay películas Los llamados Slow burners Donde quizá Las tres cuartas partes Del principio Son como muy lentas De ir desarrollando Y al final Le suben a tope Y se vuelven un hitazo Y dices Wow nunca lo vi venir Exacto Pero esto tendría que ser Al revés Bueno no al revés Más bien quiero que Toda la película Sea una explosión Quiero que toda la película Me esté ahí doblando De risa De lo exagerado Y todo Y creo que Quisieron como contar Más cosas No tan necesarias Que de entrada No sé si era necesario Una segunda parte De una película Sí pero bueno X Por ahí es muy interesante Notar La cantidad De talento Chino Que hay Porque Esta franquicia Es muy exitosa En China Sí Definitivamente Siempre Le va mucho mejor En otros lugares Que también estaba viendo En Canadá También le fue muy bien Y en Estados Unidos Entonces Son películas que Al final del día Sí gustan Sí entonces yo quisiera Que pues justo Siendo una franquicia Tan exitosa En muchas partes Pues hubieran echado La casa por la ventana Y lo llevaran Mucho más lejos O sea no No le veo la necesidad De clavarse Con plots Súper complicados Es más si la trama Hubiera estado Incoherente O lo que sea Hubiera dicho Pues da igual No vine a ver Una trama complicada O sea vine a ver Acción y ya Es como Esta gran Bueno no sé si gran Es el adjetivo Pero ¿Te acuerdas de Snakes on a Plane? Claro que sí Es que Ajá Siento que pertenece A esa categoría De películas Pero En este caso Solo Solo dejan disfrutar Los últimos Veinte Media hora Máxima Sí Ahí le suben Le suben al acelerador Que si ves a Jason haciendo Unos pinches Acrobacias Completamente Irreales Que van en contra De la física Pero es lo que Quieres ver Y ahora En una nota Muy personal Sentí como Muy acartonados Las Las Actuaciones Ok Por ahí de repente Sí de repente Está Jason Haciendo sus Acrobacias Bla Peleándose Pero no me logró Transmitir ese carisma Que le he sentido Más en otras películas Estoy de acuerdo Sí Como que No sé si está Haciendo la de malas Pero no se sentía Lo que dices Como el carisma Así de Que digas Ah weah Jason Como la primera Siento que tiene Mucho más carisma En general Creo que la primera Funciona Un poquito mejor Porque se toma Mucho menos en serio Así es Está como que Está un poquito En el limbo Entre lo que Quiere ser Y lo que La gente espera Que sea Y por eso Creo que no Funciona Tanto a mi gusto Yo esperaba una cosa Y me dieron otra De que neta En algún momento Como a la mitad Dije Esta película Se llama Megalodón O sea Podría llamarse Excursión No sé weah O sea Al Clamahama Ajá weah No sé Submarino Lo que sea weah O sea Si Esperaba Un poco más Esperamos un poquito más De diversión nada más ¿Sabes que es lo peor? Que te aseguro Que en unos dos años Viene Megalodón 3 weah Pues es lo más probable Entonces Mira Costó 139 Y recuperó 155 Ok Entonces Salieron con un poquito De ventaja Pero pues Al final del día Si hay una audiencia Grande Para este tipo De películas Y está bien Nos encanta Que existan Pero si ya la vas a hacer Hazla muy divertida Hazla mucho más Todo lo que queremos ver ¿No? Porque pues Si a mi La primera mitad Me quedó muchísimo A deber Así es La otra mitad La verdad es que si me divertí Comían mis palomitas La pasé muy chido Efectos irreales Todo Esa media hora Todo bien Exacto Entonces bueno Si quieren ir a ver algo Super light Como para ir a De esas películas Que no Que ni me molestaría Que la gente estuviera Platicando No Para nada Tú y yo estuvimos No platicando Pero sí haciendo Como comentarios O guiños Así como de Ah eso es todo cagado Exacto Si quieren ir a ver Ese tipo de películas Esta es la película Perfecta Para tener una Para ir con amigos Ajá Y ir a cagarse de risa Decir Chal está terrible Y ya Nunca más se te va A Creo que es una Es una buena película Para ir Con una morra Que está saliendo Que le podría gustar Como la acción Y un poco como el horror Ajá Pero tampoco tan clavado Es como Tiene la dosis Como diría Panteón Rococo La dosis perfecta Se me vino a la cabeza Pero quería evitar eso Bueno Este Vean me ganó Si les gusta este tipo de películas Me la pusiste así Y me dije Ok la voy a tomar Adelante Adelante Pero bueno Megalodón 2 Pues es una película divertida Si la considero Una buena opción Para personas Que les gusta Justo El tema De la acción De dos megalodones De Una película divertida Para que vayan ahí Con monstruos Con amigos Y reírse un rato Un rato La última media hora Vayan a verla Está ahorita en todos los cines Y seguirá yo creo que Seguirá Al menos durante Este mes Más o menos Tal cual Bueno ¿Te parece si pasamos A nuestra segunda película Del día de hoy? Por favor Esta Yo la neta Le tenía Un chingo De ganas Más O sea Por diferentes factores Creo que el principal Era la nostalgia La nostalgia Que Tú y yo Crecimos Así en el En el momento Exacto De nuestras vidas Que salieron Las tortugas ninja Y Es así en la infancia Y yo creo que De los dos Le tenemos un cariño Sumamente especial A las tortugas Cañón 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 Sé que Muchos he hablado En este programa Sobre La gente que ve Y no ve trailers ¿No? Incluso creo que Rafa En el episodio anterior No decía que no No ve trailers Para mí Si fue un factor decisivo Ver el trailer Porque Fue lo que Me hizo decir Híjole Esta Si la quiero ver Esta si dan ganas De verla Ahora ¿Por qué decimos esto? Si bien Las tortugas ninja Ya no es Lo que fue En su momento O sea Eran El producto De consumo Número uno Del mundo Eran Eran dueñas Del mundo Las tortugas ninja Fue un fenómeno Mundial Sobre todo La merca De merca Y juguetes Lo que quieras Empezó como un cómic Un cómic Bastante sombrío Bastante violento Y de repente Los ejecutivos De No me acuerdo Quién De qué casa Productora era Pero bueno Vieron la oportunidad De marquetearlo Como algo para niños Y El resto es historia ¿No? Salieron con Una caricatura Exitosísima Unas películas Exitosísimas Y por lo menos Durante unos Cinco años Habrán sido El así El producto Número uno Sí El fenómeno Entre los niños Sí Gustaban Muchisísimo ¿Te acuerdas? ¿Cuál es tu primer recuerdo Tortugas ninja La caricatura? Es que ya no me acuerdo No sé Digo Cabe mencionar O te llegaron los cómics Antes No de hecho yo me enteré Que eran cómics Mucho después Tú también Mucho tiempo después Y en mi caso No lo tengo tan claro Porque Cabe mencionar Que justo fue Durante esta Este periodo de transición Del tratado De libre comercio Donde Las cosas no nos llegaban Con la misma rapidez Que ahora Exacto ¿No? Ahora las películas Incluso se estrenan Incluso antes en México Muchas veces Y Somos tan Tan chingones Que dicen Güey Primero México Y luego ya No sé si tan chingones Que nos usan como conejillos De indias Pero bueno No importa No importa Los gigantes Los gigantes Pero en ese entonces Muchas películas Tardaban en llegar Entonces no me acuerdo Si vi primero La caricatura O la película Ok Pero en mi mente Convivían muy Al mismo tiempo En mi caso Fue la caricatura Y recuerdo Que yo tenía Familiares en Estados Unidos Y un día Mi jefa se fue Y me trajo Y me trajo Un Leonardo Güey O sea de que Tuvo que ir al gabacho Comprarlo Y traérmelo Y yo así de Güey No mames Este es el mejor regalo Que me han dado En mi vida El otro día le platicaba A Dengue Que una de las O sea tengo Muchas cosas De las cuales Me arrepiento En mi vida Uy Siempre me dijiste Güey Y me acuerdo Que una vez Estaba yo en San Antonio Con mis papás Ajá Y yo me sentía Y yo me sentía muy mal Me dio una infección En los oídos Porque el clima El aire acondicionado Del hotel Estaba raro Algo así Y me enfermé Y me acuerdo Que mis papás Me dijeron ¿Quieres un juguete? Pues como para Sentirse mejor Y entonces Me acuerdo Que íbamos En la calle Y pasamos frente A una tienda De juguetes Y estaba El tecnódromo No mames Y mis papás Me dijeron ¿Quieres esto? Y yo Me sentía tan mal Que dije No No Y si pudiera O sea si hubiera Máquina del tiempo ¿Cuántos niños Tienes oportunidad Que te compren El tecnódromo? Güey Cuando me lo comentaste Te dije Yo nunca vi Con mis ojos El tecnódromo Ninguno de mis amigos Lo tenía Teníamos La camioneta La patineta Personajes que Salieron de la nada Que también estaban Chidos güey Un panda güey Yo tenía Un canguro Unos personajes Rarísimos Pero nunca Así Vi el tecnódromo Has visto ese meme Donde dice Chicas con una máquina Del tiempo Así que van a visitar A su abuela Si chicos Con una máquina Del tiempo Sería yo así Creando una Una paradoja En el espacio Tiempo Para decirme Güey Agarra el maldito Tecnódromo Y no lo tengo Entonces algún día Me lo voy a comprar Nada más para Sanar esa herida De la infancia Sí pues creo que todavía Hay seguramente algunos No sé si exista reedición Si hay reedición De esas tortugas Ochenteras Que de hecho eran de una marca Que se llamaba Playmates Que ya no existe Sí no ya no existe Ahora es de Hasbro Bandai o algo así Creo que si no me equivoco Es Bandai Que trae tortugas ninja Y las reediciones también Están bonitas Están padres Incluso mucha gente Que las deja como en el mismo blister Y las OG Las cabezas suaves Sí son la Son el santo grial De las tortugas ninja También hay otro personaje Ay no me acuerdo ¿Cuál es el santo grial De las tortugas ninja Pero no es No es una tortuga ninja Es como de estos De los villanos Ajá Como es O sea Eso me encantaba Porque de pronto Ibas a la sección de tortugas Y encontrabas pues a las 4 Splinter Abril Shredder La chingada wey Y de pronto había Unos monos así Que quién sabe qué pedo Pero estaban increíbles O sea yo tengo por ahí Un mock man Tengo Tenía una rana wey Tenía también Al panda la vi wey O sea Había varios personajes Que decías Esto no saben la caricatura Pero están chidos Pero están chidos y también Quiero tenerlos wey Cosa curiosa wey En México Había cómics Que Literal La editorial Compró los derechos Y no eran adaptaciones De arte norteamericano Estaban dibujados Estaban dibujados aquí Y tenían sus propias líneas O sea se inventaban Sus historias Qué chingón Entonces yo todavía Tengo algunas compilaciones De eso Y son historias rarísimas Así que se sacaban Quién sabe de dónde Pero muy interesante Porque es de esos pocos casos Sí bien escritas Pues no sé Si bien escritas Entretenidas Sí y en ese momento Pues eres niño Y te vale Y nada más Solo quieres consumir Más tortugas ninja Y a lo que había Entonces ibas a los puestos De revistas Y comprabas tus cómics Pero no eran los cómics gringos O sea eran cómics Hechos en México Por escritores Y dibujantes mexicanos Qué chingón Y Es muy interesante Porque creo que es De las pocas franquicias Que permite eso Por ahí por ejemplo En otro orden de ideas Spider-Man En algún momento Se escribió Y se dibujó en México Con historias completamente Como una boda Por ahí wey O sea Hay cosas ahí Que se sacaron de la manga Que digo está chido Porque era como de Bueno ya tenemos al personaje Lo podemos usar como queramos Inventémonos nuestras propias historias Eso está poca madre Y sobre todo Que existe ese tipo de libertad Hoy difícilmente Podrían darte una franquicia Y decir Haz con ella lo que quieras Al contrario Sería complicadísimo Es como wey O sea Por ahí incluso Conocemos amigos Que les enviaron como La marca les envió Como tortugas ninja Y les daban casi casi Un guion de decir Tienes que mostrar a tortuga Y decir bla 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 Y es como ¿Por qué no me dejas hacer Mi reseña como Me salen a mi? O sea ya está muy controlado Es impensable hoy en día Pero bueno En algún momento Si existió Cosas mexicanas Podremos decirlo De las tortugas ninja Sí, sí, sí Entonces Regresando a la película Cuando Ah bueno Decía que no Ya al día de hoy Creo que Probablemente Las tortugas ninja Ya no tienen El mismo impacto Que tuvieron en ese momento No, no, no Pero No ha dejado No es una franquicia muerta No, no Hemos visto N cantidad de iteraciones De las tortugas ninja Cada X tiempo Salen nuevas series O sea Con diferentes diseños Incluso de los personajes Siete películas Hay siete películas Siete películas Las tres con las que crecimos Que es Tortugas ninja Secret of the Ooze Y después Una que simplemente Llamaron Tortugas ninja 3 Donde viajaban Al Japón medieval Exactamente Chulada La vi esta semana Chulada Yo no las tengo tan frescas Me acuerdo que no hace mucho Vi la 1 La 1 Siento que está bien oscura Está oscurona O sea hay un momento Donde raptan Splinter Y lo están torturando Ajá Y Rafael sea así como Súper emputado Y Splinter Sea todo mayugado Así como colgado Que de morro Yo decía A la verga Todo churido Ajá Y de morro Yo decía como No mames O sea Y además El diseño del personaje Es que maravilla O sea los disfraces Eran carísimos Porque eran ya mezcla De disfraz con animatronic Exactamente Y estaban producidos Por la Jim Henson Company Exactamente Por eso quedaron tan finos Por eso se veían tan chidos Ajá Y después de eso Hemos visto películas Pues Horribles Tienes ahí cuáles O sea cuáles siguen Después de la 3 Ahí te vas Son las 3 que vimos Ajá Que tienen el diseño De Jim Henson Después Creo que hay Una que es animada Ajá Que la neta No la tengo muy presente Después hay 2 Producidas por El señor Michael Bay Que la neta Eh Yo sí las vi 2014 y 2016 Salieron estas películas Ajá Que en mi opinión Son horribles Son horribles Bueno pues solo puedo ver La primera Pero incluso cuando vi que Nueva película Tortugas Ninja Y vi el trailer Y vi el diseño De personajes Dije Vete al diablo Güey O sea acabas de destruir Algo que amaba Güey Esto es una porquería Son malísimas Son malísimas Visualmente Porque fíjate que hasta eso Yo las vi El tema es que se vuelven Muy genéricas No hay nada Que te haga decir Me encantaron Las quiero seguir viendo Me fascinan Y encima se ven feas Güey Porque los diseños De los personajes Están chafas Parecen como No sé güey Como renacón Y de esas sacaron Dos güey Pero por ejemplo En 2007 Ya hubo una animada Que no estaba tan mal Que es Eh No sé si recuerdas El póster Yo O sea sí Sí recuerdo que la vi Pero me pasó por acá Güey Yo estaba creo que Tan decepcionado Que lo ligaba mucho A ese universo Michael Bay Y dije Ni madres güey Sí O sea yo Yo neta ya daba Un poco por Muerto O muy en pausa Mi fanatismo Por las tortugas ninja Gracias al imbécil De Michael Bay Pues sí La verdad es que sí Están O sea como que O sea normalmente Uno hubiera hecho Ay qué huevo Otra película Las tortugas ninja No mames Sin embargo Cuando vimos el trailer De esta Dijimos Quizá Habría que darle Una oportunidad Yo la neta Cuando vi el trailer O algunas imágenes Pósters Dije Estas sí son Mis tortugas ninja Este es el diseño De personaje Que me gusta Que no es estrictamente Igual con el que crecimos Mucho más estilizado Pero creo que hay algo Importante en esta película Y es que sí logra Capturar la esencia De cada tortuga Por ahí se le cambian Algunas cositas O más que se le cambien Como que se enfatiza más En las diferencias De cada una de ellas Que eso me parece Muy importante Porque lo recordamos En las primeras tres Las de Jim Henson Bueno Con el personaje Con los animatronics De Jim Henson Las ochenteras Noventeras Las tortugas Se parecían mucho En cuanto al diseño Y solo las Diferenciabas un poquito Como por su El color de su banda Exactamente Porque incluso Ni siquiera las de los brazos O rodillas Eran como un morado Ese cambio Se introdujo en la caricatura Y de hecho Es la primera vez Que vemos A las tortugas Ahora en esta nueva Con las bandas de colores Como en la caricatura Exactamente Y también El color de las tortugas También me parece muy importante Las de Jim Henson También todas Se dan prácticamente El mismo color El tamaño Obviamente vemos A un Rafael Mucho más corporal A un Mikey Que se siente más Como de mi tamaño Wey Más adolescente Entonces creo que Eso está súper chido Que respetaran La personalidad Que si sean un poquito La diferencia De bueno Esta es una Esta es otra Y son muy diferentes A pesar de que son Hermanos Por decirlo así Sí A mí definitivamente O sea creo que es importante Mencionar que ahorita Siento que hay una nueva Generación De Gente Haciendo animación Que ya no busca Que se vean Como súper realistas No Pero tampoco Que se vean Como por ejemplo Las de Pixar Que se vean caricaturizadas Pero todo dentro Del universo Se ve muy perfecto ¿No? Se ve muy O sea Una calidad Así Sí Milimétrica ¿No? Así pixel perfecto Sí Y aquí No Aquí Desde hace un par De películas Que lo tengo que mencionar Into the Spiderverse Marcó una cosa Muy importante Y en una animación Un poquito Digamos hasta Experimental De hecho Los creadores De esta película De Mutant Mayhem Dijeron que se habían Bueno no que se habían Inspirado Pero que sí fue algo Muy importante Para ellos Al momento de decidir El look De esta película Se convierte como En un nuevo referente ¿No? Sí Donde ya no importa Tanto Que se vea perfecto Sino que se vea Espectacular Y que se vea Diferente Yo creo que Incluso Que se vea Como con mucha textura Que se vea Creo que el tema Al menos en esta En Tortugas Ninja Como que se vea Como boceto Como sketch Por momentos Lo convierte en algo Más cercano ¿No? O sea Pues creo que Le queda perfecto Yo hace poquito Vi otra película Que igual yo no daba Ni un peso por ella Que se llama Gato con botas 2 Ok Sí Que me las Me las vendido The Last Wish Y sí he escuchado Varios comentarios Que dicen Güey La animación Está chingona La animación Y la historia Están muy buenas Los diseños De personajes Están brutales Ok Y justo También es esta onda De que la animación Ya no se vea Tan perfecta Y tan pulida Que se vean Los trazos Que se vea Casi casi Como si Del boceto O de los roughs De animación Como si los traes Un boceto Bueno Como si animaras Un boceto Exacto Que se vean Incluso los trazos Ahí Como si no hubieras Borrado bien El lápiz Que el color No está Perfectamente Delimitado Exacto Que mezclas elementos 3D con 2D Ver de una manera Súper innovadora Y súper interesante Que le agregas textura Que le agregas Como esos errores Sabes Como un poquito Del Como de ¿Cómo se llama Este? Cuando imprimes Los puntitos Ah pues si Como el offset Exacto De offset Como estos métodos De impresión Viejo Lo que podría ser Un error En otro tipo De animación Llamémosle Pixar Aquí creo que Son más ciertos Que la convierten En algo Sumamente atractivo Si porque creo Que llevamos Ya también ¿De qué año Es Toy Story? 95 Híjole Creo que si Creo que si es 95 96 No me equivoco Llevamos desde el 96 Viendo películas Que buscan La perfección Entonces de repente 95 De repente Romper con eso Y ver estas películas Que otra vez Buscan más Lo artístico En el sentido De que hay más libertad En la creación De personajes En cómo se tiene que ver En justo Que se vea texturoso Que se vea No perfecto Creo que Es muy atractivo Para nosotros Definitivamente Y creo que es un Legado Que estas de Spider-Man Las últimas animadas Como que Pusieron Como que dijeron Este es un nuevo Tipo de animación O a lo mejor No nuevo Pero si la combinación De elementos De que de pronto Tienes un tipo De animación Y luego otro Y creo que ahí Lo más complicado Es como cuando Haces algo Con ilustración Y con foto Que dices Es tan fácil Que salga mal Que tiene que estar Muy bien cuidado ¿Sabes? Y creo que Películas como Spider-Man Lo logran Combinar Diferentes Estilos De animación Acá en las Tortugas Ninja Si lo sentí Más como Estrictamente Como un estilo Por ahí Unas escenitas Juega un poquito Con otras cosas Pero creo que es Completamente coherente En todo el universo Visual que crea Así es Ahora Eso fue lo que Nos atrajo De entrada ¿Qué onda con esta Película? ¿Quién la dirige? La película la dirige Jeff Rowe Que tal vez Recordemos Por esta otra Película de animación Que también Visualmente Es muy chida A mí sinceramente La película No me encantó Porque tiene un humor Que creo que ya no es De mi onda Exactamente Que se llama The Mitchells vs. The Machines Y porque dirigió Varios episodios De esta gran caricatura Que se llama Gravity Falls Exactamente Y también tiene por ahí Escribió Algunos capítulos De Disenchantment Que no fue lo más popular Pero A mí sí me gustó Ah, está bien Yo no la vi la neta Como que vi un capítulo Y no me capturó Ok Y ya no le seguí De hecho creo que ya la cancelaron Sí, creo que no No fue un éxito Creo que tuvo por ahí Un par de temporadas No fue ni lo más popular Ni lo más exitoso Pero bueno Yo creo que también El que él haya escrito Y dirigido por ahí Cosas relacionadas A la animación Ayuda mucho ¿No? Sí, sí, sí Y bueno Viene producida por El señor Seth Rogen Que pues a mí me da igual Pero creo que sí Tiene muchos fans Sí Pues es como este güey Que ya sale Está como muy asociado Como con ciertas cosas ¿No? Llámese la marihuana El humor gringo Comedia de cierto tipo Etcétera ¿No? Pero obviamente Él siendo un gran fan Pues es como de Güey Ya tengo un chingo de dinero Le voy a apostar A un proyecto Que siempre me gustó ¿No? O sea Que también Definitivamente Él creció con él Sí, sí, sí Ahora ya Entrándonos en Lo que es la película Creo que hay varios puntos Interesantes Eh Pues digo De Se siente Como un reboot Entonces Quieras o no Van a tener que tocar Otra vez El tema del origen Exactamente Pero lo tocan De una manera Muy light Que está bien Porque también Creo que no Para Sobre todo Las nuevas generaciones Que ven las tortugas Ni dicen Güey Eso es de hace un chingo De tiempo Porque sí es de hace Un chingo de tiempo Y cuando ves La caricatura Pues sí se ve Ya de otra época Por suerte Vienen a contar Una nueva historia Con otra estética Con otra gráfica Mucho más cercana A los tiempos Que vivimos Sí Y creo que eso También impacta La historia Ya no se siente Digo Nosotros crecimos Con esa versión Del lore De esa versión De la mitología De las tortugas ninja Y aquí hacen Unos cambios Que no les vamos A decir exactamente Cuáles son Que de cierta forma Creo que se adaptan Más a estos tiempos Sí Y también No se clavan muchísimo Con el tema del origen Lo cuentan En cinco minutos De una forma muy chistosa Y tantan Empiezan con la problemática ¿Y cuál es la problemática? Bueno Que ahí No son ellas Las únicas mutantes En el mundo Hay un montón De Pues personajes Ahí Pues causando Cosas raras Digamos Digamos que El luz No solo afectó A las tortugas Y Splinter Sino a otras Criaturas Que pues ahí Entre medio Experimentales Gracias al señor Baxter Stockman O Pues ahí que Nomás les cayó El luz Y que Ya tienen como Juntarse ¿No? Sí Y entonces obviamente El mundo De las tortugas ninja Choca Con el mundo De estos otros mutantes Que están ahí Está este gran dilema De todas las películas De mutantes ¿No? De todas las historias Sobre personajes Diferentes Sobre outsiders ¿No? De no sentirse Que encajan En el mundo En el mundo humano De sentirse rechazados De sentirse Ahí sí me recordó Mucho No solo O sea Hay muchos discursos Sobre esto ¿No? Pero mucho X-Men ¿No? Que creo que es la problemática Principal de X-Men De humanos Conviviendo Con mutantes ¿No? Sí Y la misma problemática Que implica Ok Nos segregan Pero al final del día ¿Quién los va a salvar Si ellos no pueden salvarse A ese mismo Exacto Como que Crean este vínculo En el cual No Te rechazo Pero también te necesito ¿Sabes? Tal cual Algo muy interesante Es que En esta ocasión Shredder No es el villano principal Exactamente Que está muy chido Está muy chido Y también creo que Fue completamente Intencional de decir En todas las películas Shredder era como El enemigo Por excelencia Era casi casi El Joker de Batman ¿Sabes? Y acá como que dijeron Tenemos otros personajes Pues vamos a sacarle jugo Porque también están chidos Y no se han explorado Tanto ¿No? Sí Y tanto director Como productor Dijeron Queríamos primero jugar Bueno más bien Crear empatía Con el público Con estos personajes Antes de aventarte A pues este Arquetipo de malo Maloso Súper malo Exacto Sino justo Toda la película Incluso el villano Que es este Personaje de Superfly Con la voz de Ice Cube En su versión en inglés Exactamente Que eso A otra pasaremos A ese tema Ahorita pasaremos Al tema Doblaje Doblaje Pues durante la película Medio entiendes un poco Sus motivaciones Obviamente es una película Pues estos güeyes Como somos un par de Tienen que ser actores de doblaje especializado O si está chido Y va a vender más Invitar a influencers O actores Hacer algunas voces Alguna personalidad De la farándula Hacer voces Al final del día La película Tiene que vender Y estas personas Que tienen grandes números Ayudan a eso Entonces se entiende La estrategia Obviamente Y creo que en esta película Yo también como que dije Vamos a dar la oportunidad En español Y hay un contraste interesante Porque hubo momentos Que me gustaron muchísimo Que literalmente Si me reí Porque hacen Tienen ahí como Unas libertades creativas Como guiños A cosas más mexicanas A cosas que conocemos Que son familiares De nuestro día a día ¿No? Por otra parte También había momentos Donde decía Tal vez Too much La gente joven Que a pesar de que No soy yo Pues ya no habla así ¿No? O sea como Y más allá de eso Siento que Hay una Búsqueda Demasiado Eh Forzada Por tropicalizar Ciertos Diálogos Y todo Que obviamente Ahí de entrada Pues ya es complicado Porque Pues cambias la intención De los artistas originales ¿No? Del director Y los escritores No llegan a los extremos De algunas películas Como Shrek Donde pues Meten A comediantes Más famosos Ajá Y quieren dejar a huevo Su marca En el Claro, claro En las voces Creo que aquí Hicieron Lo hicieron muy bien Porque digamos Tenemos el mayor porcentaje Del cast Son actores profesionales De doblaje Y eso Solo un par de Personajes que hacen Stand up Por ahí están Diego Sanasi Y Alex Fernández Haciendo un par de Personajes secundarios Es así el punto justo Donde ya no quiero saber Donde ya no quiero saber más De eso Exacto Que son pocas líneas Que si agregan Que Que te ríes La verdad Si, claro No lo vi No, no, no Hubo cosas del doblaje Que me encantaron Pero te digo Al menos para mi Contrastó mucho Momentos realmente Que me cagué de risa Hay momentos Donde dije Así como Esto parece Radio Disney Así como ¿Qué onda bro? ¿Cómo está? Es como Bájale dos rayitas Dos rayitas Sí, sí Bueno Afortunadamente Creo que eso no Hace que para mi Disminuya mi apreciación Por esta película Creo que es un tema Un poquito a veces Más de preferencia No marca algo de No, ya no me gustó Por el doblaje La película va mucho Más allá de eso Sin embargo Creo que si quiero darle Una segunda Revisión En la medida de lo posible Con el doblaje Bueno, con las voces En inglés Sí, esa Ice Cube Se me antoja Ajá, está para Paul Roth Ice Cube El mismo Seth Rogen También No me acuerdo Si tienes algún Jackie Chan Es Splinter Sí, o sea Yo creo que También está poca madre Verla en inglés Y les da curiosidad ¿No? A mí honestamente Sí No sé cuánto Vaya a suceder eso Porque la próxima Es que vaya a verla Se da con mi sobrina Y estoy seguro Que no lo vamos a ver En español Pero bueno Esa es una película Que neta Tengo muchas ganas De ver otra vez Ahora, por ejemplo Tu sobrina Ya lee Ya películas con subtítulos O sea, ya los alcanza a leer No, no, no Entonces la vas a tener Que ver en español Sí Pero O bueno, no sé A lo mejor Si tu sobrina Ya cacha bien el inglés Pues a lo mejor Le va a ser fácil Creo que la veremos En español Pero no tengo ningún problema Incluso Si me dijeras Saliendo O unos días después Vas a hablar en inglés También debería ver Porque siento Que es una película Muy rápida Que pasa un chingo de cosas Entonces Estos detallitos Son los que quieres Al igual que Spider-Man La ves la primera vez Y dices el putazo Que dices Ay cabrón Te encanta Y ya la segunda lectura La tercera Ya te estás fijando más En ciertos detalles Y creo que esto aplica Perfecto para Chaos Mutants Sí Hay un montón de cosas Bien padres A nivel estético Ya sé que ya lo mencionamos Pero creo que es lo más Lo más chido Por ahí los directores Dicen que Tomaron mucha influencia Del cine Bueno De la fotografía De Manuel Lubezki Órale Y creo que Ya que lo piensas Dices Ah pues sí un poco Y citan Cosas muy específicas Por ejemplo Dicen que Mucho de la iluminación Se basaron En esta película De Chunking Express De Wong Kar Wai Órale Que ahora que O sea sí Son estos neones Y esta ciudad Mojada Y sucia Por ahí mencionan Boogie Nights Incluso como sus Inspiraciones visuales Y creo que Se nota Y está bien padre Algo que me encanta Es que Los personajes Principales Las tortugas Y los mutantes Son muy llamativos En su Diseño En su diseño Pero el diseño De las personas Es hasta feo Y eso Se me hace Una decisión Bien arriesgada Y bien chida Porque es casi Casi como decir Los feos somos Los humanos Exactamente People así People is shit ¿No? Y Y Los mutantes Y las tortugas Se ven súper estilizados Se ven Se ven increíbles Güey el diseño Los seres humanos Se ven hasta medio Deformes Y eso me encantó El diseño de Superfly Que cosa tan más increíble Güey Incluso me atrevo a decir Que podría estar inspirado O me recordó a Cosas de The Thing Al final Güey Puede ser Como en este momento De decir Vamos a juntar Un chingo de cosas Y se va a ver Como algo Bien raro Pero bien chido A mí Se me hizo como Alguien por ahí Que diseñó este brother Vio The Thing Claro Por supuesto que sí ¿No? Entonces Güey El tema del soundtrack Sí El tema del soundtrack A mí me encanta Porque trae mucho rap Trae mucho De la cultura hip hop En general Y creo que esto La convierte También como en algo Muy fresco A pesar de que Sean canciones De Notorious B.I.G De Wu-Tang Como ya sabes Como cosas un poquito Más clásicas Creo que funciona perfecto También el tema Que es en Nueva York Que las dos son adolescentes Gran parte del soundtrack Sí tiene que ver Con el rap El score Por ahí de Atticus Ross Y Tren Reznor Tren Reznor Que también Y suena Tren Reznor Sí Sí Hay ciertos sonidos Que dices Ah güey Claro Claro Ajá Estuvo bien Creo que me gustó más El soundtrack En esta ocasión Porque creo que Funciona más para la película Sí No que lo de Tren Reznor Y Atticus Ross No Al contrario Buena chamba Pero sí salir del cine Como más como Con una rolita Que con un Sí Sí No tan O sea el score Lo hace bien Pero el soundtrack Está muy bien cuidado Sí Por ahí incluso De repente Meten como guiños A otras canciones Eh Por ahí llegué a escuchar Incluso el Go Ninja Go De Vanilla Ice Sí También las referencias Que tienen Hay una referencia Al principio Que están en una autocinema Que Madre mía güey Es lo que quería ver güey Sí Más allá de que es algo Súper clavado De culto Para nada güey Pero es algo que Con adultos como nosotros Resuena muchísimo Ajá Y sí me imaginé Este momento De el papá Que lleva a su chavita A ver Tortugas Ninja Y dice No mames Eso lo hicieron para mí Lo hicieron para la gente adulta ¿Sabes? Yo quiero creer que Va a gustar mucho Tanto en niños Como en obviamente gente En huevones de Treinta y tantos Cuarenta años Como sus servidores Definitivamente Y ojalá le vaya muy bien Y ojalá sí Definitivamente va a haber Una segunda parte Porque creo que le está yendo Súper chido Mantengan ese nivel De Pues de La calidad Tanto visual Que yo creo que sí Como de historia Como de historia Que por ahí Hubo Escuché un par de comentarios Que decían que la historia Que no sé qué Que hay unos Hoyos argumentativos Pero Yo este tipo de películas Sinceramente Prefiero no exigirlas No es que no quiera Y no es que me guste Que diga O sea que diga como de Ah claro Como es una película para niños Tiene que estar Dumbed down ¿No? Como A mí me pareció que Creo que funciona Que la historia funciona Y que Los subtextos que tienen Como de la inclusión Varias cosas Ahí interesantes Creo que están Chidas Sí Y tampoco se sienten forzados Exacto Exacto A mí no me molesta ¿No? Esa gente que se queja Porque ahora un personaje Es afrodescendiente Y antes no Esa gente a mí Prefiero ni siquiera Platicar con ellos ¿Sabes? Neta cuando vi que El tema de Abril O'Neill Empezó a ser Ruido completamente innecesario Dije Güey la gente ya Nada más Está ahí Da igual güey El personaje de Abril Está poca madre güey Qué chingón que hay Un personaje femenino Diciendo güey Yo soy fundamental Para la historia De las tortugas ninja Yo soy quien te está Narrando la historia Y estoy ayudando Estos güeyes A que vean qué pedo Ese es el papel de Abril Y me parece fundamental Da igual de dónde Chingados venga Sí a mí no me afecta En lo absoluto Si es afrodescendiente Es lo de menos Al contrario me encanta Porque crecimos con este Estereotipo de Abril La reportera güera Ya sabes Incluso güey El imbécil de Michael Bay También pone ahí A esta Megan Fox Que también No está mal Pero es O sea No importa Es una película Sobre tortugas ninja Sí La discusión Es irrelevante O sea Me preocupa más Que le hayan Así modificado Tanto La estética De las tortugas A que cambien A un personaje Así por su raza ¿No? Por su No sé No sé Sí No importa Hay mil cosas más Mucho más interesantes En que fijarse Que en Si no sean No sean ese vato Ajá Exacto No sean ese hombre Exacto Y pues básicamente Creo que pueden darse cuenta Que nos gustó mucho Sí La neta es que Yo como pudiste ver En el evento Estaba sumamente emocionado La pasé increíble Hubo momentos Donde sí me pegó Un poquito El tema de la nostalgia Pero también Momentos donde me reí Así tal cual Lágrima Risa Salí como diciendo Güey Esto es lo que quería ver Estas son mis tortugas Gracias por Emocionarme De la misma manera Que emocioné Cuando tenía Cinco o seis años Así es Así es Y también creo que Funciona mucho Porque sí me parece Una mezcla Entre lo nuevo Y la vieja escuela Sí Sí Es un gran balance Hay para Público nuevo Y público ya Veterán Exactamente Entonces pues Con eso me quedo yo Vayan a ver ambas películas Vayan mucho al cine Sí Una es para Pasársela muy bien Y otra es para Apagar el cerebro Y Comer palomitas Y pasársela muy bien También Exactamente Y ya No sé si tengas algo más Que agregar Mi querísimo dengue Pues no La neta yo fui muy fan Ya quiero por ahí La segunda parte Y mientras eso sucede Voy a ir con mi sobrina O yo solo O con amigos A ver otra vez Caos Mutante Porque creo que Es todo lo que quería ver No sé si sea una gran película No Sí creo que es un punto alto Para la animación Que tenemos En los tiempos que vivimos Pero yo quedé Súper satisfecho Me reviví ese amor Por las tortugas Sí Pues nada Yo quisiera Que nos recordaras Por favor Las redes sociales De este programa Y las tuyas Las redes de este programa Nos encuentran en todos lados Como Arroba Los Horrorama Por ahí en Instagram Tenemos dinámicas de boletos Entonces Pues al tiro ahí Si yo fue a ustedes Les prendía las notificaciones Bueno no sé Nada más estar al tiro ¿No? A veces la notificación Como que sí Puede ser medio invasiva Tal vez Pero Si les funciona Y no quieren perderse nada Pónganle la campanita Si no Pues nada más Estén ahí al tiro Porque va a haber más boletos Entonces Ahí nos encuentran En Arroba Los Horrorama YouTube Spotify TikTok Etcétera Etcétera Y ahí me encuentran En Twitter Instagram Y TikTok Como Arroba El Dengue Por ahí cualquier Quejo Comentario Sugerencia Personalmente Lo estoy atendiendo Mike Tus redes personales Yo estoy en Instagram Como Arroba Mike Guión bajo Es donde va el guión bajo Y en Ex Güey yo saqué esa madre Pero no la O sea es como si no la hubiera sacado No 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 Es Twitter Pero ahora se llama Ex Claro Se llama Twitter No tengo esa madre De threads Ah también Y nada Como hay gente que me sigue Pero creo que he puesto Un thread Que no es thread Porque el thread Necesita ser como dos Bueno Estoy en eso Como Miguel Sandoval Y pues ya saben Suscríbanse Compartan Si quieren que sigamos Haciendo este programa Que con mucho gusto Hacemos para ustedes Y nos vemos En el siguiente episodio Esto fue Orrama Hasta la próxima Adiós Esto fue una producción original de Podbox Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast ¡Gracias!